Seminario Ciudad Barra México. Noviembre, 98. Con efecto abstracto. Crónica del seminario. Fueron muchos y variados los temas de los que hablaron los elementos. A saber miles, Gabin y Brandon. Las series enseñadas fueron, la respiración del tigre dientes de sable, la rueda del tiempo, la serie del afecto abstracto y los puntos misteriosos del cuerpo izquierdo. Por el momento, no describiré los movimientos y sólo me referiré a los temas tratados. Los elementos, aceptaron algunas preguntas que se les hicieron de manera escrita, hicieron una selección de las mismas y respondieron muchas de ellas. Brandon comentó. La recapitulación también es un pase mágico, afecta al cuerpo físico y al cuerpo energético. Nos ayuda a mover el punto de encaje. Nos permite examinar nuestras conductas rutinarias, pero no debe ser vista como un medio de juzgarnos a nosotros mismos o a los demás. Al examinar nuestra vida, podemos ver, si nuestras decisiones tomadas en el pasado, fueron decisiones conscientes, o sólo fueron tomadas en piloto automático. Yo entendí que con piloto automático, él quiso decir que son decisiones no conscientes, tomadas, ante el embate de circunstancias ajenas. Por lo cual él recomendó, que en la recapitulación nosotros examináramos nuestras decisiones pasadas. También comentó que sería conveniente, que hiciéramos una lista para recapitular nuestras interacciones sexuales. Pues es ahí donde dejamos la mayor cantidad y calidad de energía. Con respecto a las mujeres, dijo que esa recapitulación les ayuda a desaparecer las líneas de afecto quebradas que quedan en ellas después de sus relaciones sexuales. Se refirió a esas líneas como los gusanillos luminosos que se ha hablado en los libros. Dijo que la recapitulación las disuelve, porque desecha energías foráneas. Estaba en esta plática, cuando se agachó a tomar una botella de agua, al levantarse dijo, que en ese movimiento le había venido un recuerdo, y que era posible que a todos nosotros nos ocurra lo mismo, porque el cuerpo intero es el que recuerda, por lo cual era conveniente, recapitular esos recuerdos llegados por azar. Brandón, comentó que cuando conoció al Nahual el muy correcto, le decía don Carlos, ¿podría usted, darme un golpe en la espalda, porque quiero entrar en la conciencia acrecentada continua? Yo esperaba que él se atacara de la risa, sin embargo fue lo contrario, pues el Nahual muy seriamente le dijo, existen dos maneras de acceder a la conciencia acrecentada, una es el golpe del Nahual, y otra es por medio de la disciplina, y el camino que debes seguir es este último. Gavín Allister. Gavín comentó, que en una ocasión Florinda le preguntó, ¿qué quieres? ¿qué haces? ¿qué necesitas? Él comenta que le respondió, que quería la libertad y que por eso se preocupaba haciendo a los pases mágicos lo mejor posible. En este punto él se pone a parodiar a una persona ejecutando los movimientos muy duramente. Ella le comentó, que su preocupación excesiva por conocer los detalles sobre los procedimientos a realizar en los pases mágicos, y en general sobre conocer a detalle los procedimientos de cualquier rutina, era una característica del cuerpo derecho. ¿Cómo puedes aprender algo si tu cuerpo derecho lo sabe todo? Lo que necesitas, es despertar al cuerpo izquierdo. La respiración del tigre dientes de sable, sirve para despertar a ese perceptor. El tigre dientes de sable, poseía, unos poderosos y gigantescos pulmones, que al respirar le permitía percibir con todo su cuerpo. Porque la respiración es percepción. Podemos traer el intento puro de alerta del cazador supremo el tigre dientes de sable. Alerta, fluidez, acción. La respiración del tigre dientes de sable, nos da la audacia y el ímpetu que necesitamos. La forma en que percibimos depende de la forma en que respiramos. Cambiando la respiración el punto de encaje se mueve. Comento que los chamanes, intentan con el cuerpo, no con la cabeza. Comento, que antes de poder tener claridad en la percepción en otros mundos, debemos empezar por tener claridad de percepción en este mundo. Él dijo, primero debemos conocer nuestro mundo y sus detalles antes de aventurarnos en otros. Miles. Comento, que la libertad del guerrero, es la capacidad de percibir energía directamente sin interpretaciones. Que tenemos la oportunidad de intentar recuperar nuestro patrimonio que es, que somos perceptores y libres. Dijo que el Nahual había manifestado un gran afecto a sus congéneres, al intentar una revolución de percepción. Que él había dejado las herramientas, y que era decisión personal de cada uno. Comento que don Carlos, tenía un inmenso afecto por esta tierra. Que este país, era el territorio antiguo del tigre dientes de sable. Que su territorio era desde esta tierra hasta un poco al norte de la ciudad de Los Ángeles. Que existía un triángulo energético, formado por el Valle de México, Baja California y Arizona. Miles y Brandón. Aceptaron preguntas por escrito, seleccionaron algunas y esto fue lo que dijeron. ¿Dónde están las brujas? Se quedaron a supervisar a los practicantes, a los elementos. Supervisan cómo nos desarrollamos. No hay jerarquías ahora. ¿Cómo fue la partida del Nahual? Los elementos no estuvimos presentes. Sólo las compañeras de don Carlos. Don Juan se llevó su partida de dieciséis guerreros. Don Carlos no. Él hizo una osada maniobra energética. Se fue solo y dejó abierta una puerta energética para quien quiera seguirlo. Don Carlos decía, que él tenía una deuda con el espíritu y él quería saldar esa deuda, dejando la oportunidad para que cualquiera pudiera seguirlo. Por el afecto del Nahual con sus congéneres, él hizo una conexión para cada uno de nosotros con el infinito. Él amaba la naturaleza sublime de la raza humana. ¿Cuándo se es un guerrero? ¿Cuándo actúas con impecabilidad y no te dices a ti mismo que lo eres? ¿Qué pasa con los huecos de nuestra luminosidad de aquellos que tenemos hijos? Al pensar en los hijos, debemos considerar, que nuestra energía en ellos, es un regalo precioso y precioso que nosotros les dimos a ellos. Asumir nuestra responsabilidad sobre nuestras decisiones. Porque no es impecable lamentarnos sobre tal situación. ¿Cómo verificamos, los efectos de la recapitulación? Podríamos decir verifiquenlo, pero les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un sentimiento negativo hacia alguna persona, recapitúlenla. Tal vez después comprueben que ya no les molesta tanto. Después, casi al finalizar el seminario, Gabín comentó esta serie del tigre dientes de sable, nosotros la habíamos enseñado antes, ante un pequeño auditorio en Los Ángeles. Hoy ustedes, la aprendieron en 20 minutos, nos dejaron ver, que este movimiento es suyo, de esta tierra. Gracias México. Con un saludo CAF.